Música Esta semana nos enfrentamos a Forza Lleida un equipo con necesidades como nosotros y que muestra su mejor cara dentro de casa Es el equipo que menos puntos anota de la competición pero que no por eso rehusan a correr sobre todo en un jugador como Sergi Pino Focaliza en su juego sobre todo en el bloqueo directo de Dani Rodríguez en las continuaciones de Caligari y en la versatilidad que puedan mostrar jugadores como Feliu y Sergi Pino sobre todo el poste bajo de Miquel Feliu que nos pondrá en muchísimas dificultades En defensa es el segundo equipo que menos puntos recibe de la competición junto con Leima Vázquez Coruña Un equipo muy duro con muchísima actividad con grandes especialistas como Sergi Pino como Feliu y la dureza de sus jugadores interiores que pondrá en muchísimas dificultades a nuestro hombre grande Esta semana nos enfrentamos a Forza Lleida equipo que dirige Joaquín Prado y es un equipo que sobresale sobre todo por su faceta defensiva ya que de hecho es el segundo equipo que menos puntos recibe de la liga En el apartado de bases encontramos a Dani Rodríguez un base que ya jugó aquí en Melilla con una faceta ofensiva jugador que juega muy bien los bloqueos directos y sobre todo gran anotador Por otro lado encontramos a José Simeón jugador que ya jugó la pasada temporada en Lleida jugador que es más de equipo y sobre todo con una gran faceta defensiva En el apartado de exteriores de este Forza Lleida encontramos a dos de sus grandes referencias ofensivas El primero de ellos es Sergi Pino jugador muy polivalente que corre muy bien la pista y que destaca por su carácter anotador ya que asumirá muchos tiros y su carácter defensivo También encontramos a Miguel Feliú sin duda es uno de los grandes jugadores de esta liga jugador muy polivalente también que capaz de jugar de tres jugar al cuatro y con una clara referencia ofensiva El juego exterior lo completa Johnson es un jugador muy rápido con un muy buen uno contra uno y muy intenso en defensa El juego interior de este Forza Lleida es un juego interior muy completo con jugadores muy polivalentes tanto en su faceta ofensiva como defensiva son jugadores que son muy trabajadores en el caso de Thompson o Calegari también jugadores que aportan rebote y dureza dentro de la pintura como es el caso de Van Dommel y sin olvidarnos de Pierre Oriola jugador grande muy físico que sin duda también hará daño dentro de la pintura Ahora hay que hacer 오ancia Arc